Hola, soy Daniel Vida y os hablo desde 1999 con novedades de SEGA Bueno, no tenemos novedades de SEGA, lo que se dice SEGA, SEGA, ¿no? Pero han salido otras empresas a lo largo de estos años, seguidores de SEGA u otras así empresas del legado de los videojuegos que se están dedicando a traernos amor y felicidad a todos los junkies de los retro Retrobeat es el nombre de moda, el nombre que ha licenciado los derechos para hacer hardware de SEGA Entonces cuando esta noticia cayó en el foro de la Saturn y en el foro de SEGA en general al que estáis suscritos todos vosotros, pues claro, la gente explotó, ¿no? Y dijeron, Dios, esto puede estar muy guapo También es verdad que pensábamos mal, yo pensaba muy mal de esto Yo decía, mira, están haciendo publicidad y cada vez que se usa el nombre de SEGA en vano es para hacer publicidad de un producto de mierda Porque muchas veces se ha dicho, ah, SEGA, va a salir la Dreamcast 2 Mentira, va a salir no sé qué, mentira ¿Cuántas veces se ha dicho que va a salir el SEGA? ¿Cuántas veces se ha tonteado con el IP con SEGA? Entonces yo cuando oigo esto ya digo, mira, lo que van a hacer es sacar mandos de Mega Drive y punto Nuevos y ya está, ¿vale? Esto es lo que yo creía La verdad es que no ha sido tan malo, pero tampoco tan bueno como nos esperábamos O como cabría esperar Yo pensaba también, bueno, se sacan mandos de la Mega Drive Como la Master System España vendió mucho, igual también sacan mandos de la Master Porque los mandos de la Master que yo tengo están reventados Hay uno que se le cayó a pedazos el otro día a la cruceta No sé si habéis desmontado algún día un mando de la Master Pero la Master tenía unos refuerzos para que el joystick, bueno, la cruceta no se salga Esos refuerzos se me han caído como si fuesen cenizas, ¿vale? Y dije, mira, un mando nuevo de la Master a estrenar por mí Pues justo de la Master no van a sacar nada ¿Qué es lo que ha anunciado que va a sacar? Bueno, pues no está mal realmente Van a sacar mandos de Mega Drive, Saturn y Dreamcast Vamos a entrar un poco más en el tema Van a sacar una versión de los mandos de cada una de estas consolas Para PC, con USB Esto, la verdad es que yo tenía ganas Porque hace mucho tiempo Sega también sacó mandos de Saturn para PC por USB y tal Y claro, cuando te metes en un juego de PC o antiguo O ahora sí que hay pixel art y tal Que no requieren un joystick Que no requieren jugar con el puto mando de la 360 o el del Steam Pues yo decía, hostia, mando de la Saturn, este USB y tal De hecho lo he estado buscando, he estado buscando en tiendas online y tal A ver, precios, si lo encontraba muy caro O directamente no lo encontraba Y la verdad es que esto me gusta Que vaya a salir para PC En el caso de la Mega Drive, por lo que he visto, es el mando de 6 botones Ya que el mando de 6 botones de Mega Drive y el de Saturn son tan parecidos ¿Por qué no me sacas para PC el mando carisma máximo de Mega Drive de 3 botones? Bueno, esto ya por hilar ¿Vale? Pero bueno, tenemos esta versión para PC también de Dreamcast O sea, tenemos versión PC de Mega Drive, de Saturn y de Dreamcast Ni que decir tiene que para los emuladores esto es un paso agigantado Poder jugar en emulador a Dreamcast consumando A Mega Drive consumando, a Saturn consumando Es... Como deberíamos jugar todo Y por otro lado tenemos el tema de los mandos inalámbricos Pero pueden salir listos, como yo, que digan Ah, pero si para Mega Drive ya existían mandos inalámbricos Aquí tenemos el mando inalámbrico de Mega Drive Que no me va a solucionar nada este nuevo mando Vale, esto es el mando inalámbrico de Mega Drive 2 Que pusieron a la venta en España Eh... No sé, en 1993 No me acuerdo El caso es que esto se enchufa a la consola Vale, veis aquí que tiene el enchufe estándar de Mega Drive Que también es el mismo que de Master System Porque esto es un estándar de controlador de juego Que también utilizaba MSX y tal No es algo licenciado de Sega Esto está muy bien Porque cogías los mandos de la Master Lo enchufabas a la MSX y funcionaba Y, bueno, quitando las historias Esto es un receptor de infrarrojos Lo pones en la consola, los dos puertos ¡Pam! Y esto está puesto en la consola y tú juegas con el mandito ¿Veis que no tiene cable? Tiene aquí como el emisor de infrarrojos Igual que el mando a distancia de una tele Lo mismo Y tenía dos pilas de mierda ¿Vale? ¡Uy! Triple A encima Es que me cago en la puta ¿Por qué no usan doble As? Vale ¿Problema que tiene esto? Es infrarrojo ¿Qué significa? Si tú le subes o le bajas el volumen a la tele Durante ese proceso no va Porque se interfiere Si alguien se pone delante de ti No va No puedes pausar Si alguien se pone delante entre esto y esto No va Ya no es que no puedas pausar Es que no funciona No recibe lo que le manda Si la consola está puesta en algún sitio Que de alguna manera está ladeada Que no está frente a ti mirándote No va ¿Vale? Así que Bueno Estos, algunos mandos de estos Se han vendido como el oro Porque era la única manera de tener Esa jugabilidad inalámbrica Ya que sabemos que en vuestra actualidad Las teles están muy alejadas de la gente Y claro Una Mega Drive Una tele nueva Con un espacio muy grande en el comedor No llega al cable a Mega Drive Recordemos que el cable a Mega Drive era así ¿Vale? De aquí a aquí Era una mierda de cable Pero que estaba pensando la gente Que hizo el cable a Mega Drive Que tenías que tener la consola a tu lado ¿Vale? Para no tener que levantarte A encenderla A cambiar el cartucho Porque vamos Luego el cable de antena Y el cable del transformador Eran de 7 metros Pero el del mando a la consola Era un palmo de mierda Para Saturn salió un Para Saturn salió un mando inalámbrico Muy parecido En negro Igual que el de Mega Drive ¿Vale? Pero este aquí es el que salió en Japón En Japón Si algunos sabréis que la Saturn es blanca ¿Vale? Aquí tenemos el receptor Que es lo mismo La misma base ¿Vale? En este caso Sega ya sí que empezó a utilizar Su propio conector de mandos Inclusivo de Saturn O tienes una Saturn O no te sirve para nada esto Y Lo enchufas a la Saturn Igual que la Mega Drive Y esto tiene el emisor ¿Vale? Y Pues eso En este caso Ya utilizan una pila AA Ya menos la Saturn Siempre por delante En lo bueno Y en lo malo En la salud Y en las putas Mismo problema Si te pones delante No funciona Los mandos que van a salir ahora Son por Bluetooth Si te pongas delante Detrás de un lado a otro Funcionan igual No sabemos La duración de las pilas Pero sí que se especula Que el mando Va a salir por un lado El mando inalámbrico Y El receptor de la consola Va a estar por otro Porque claro El mando se dice Que será Bluetooth Compatible con PC IOS Mac Android Y todas estas mierdas Pero que si lo queremos Jugar en su consola Tendremos que comprar Pues básicamente Algo parecido a esto ¿Vale? La parte que se enchufa En la consola Aunque será más Del palo un pendrive Será en plan Más solo monomando Un pendrive Como que se enchufará En el puerto de mando Y que era de receptor Del Bluetooth De nuestro mando inalámbrico Se supone Que esto se venderá En la parte Precios que se especulan Se especulan Porque nos han dicho Yo he entrado en la tienda Online de estos señores Y tienen un mando De Mega Drive Marca blanca Es decir Marca de ellos Por 9 dólares ¿Vale? Estamos absolutamente Convencidos De que 9 pavos No van a valer Ah, todo esto En Ladrincas No había En Ladrincas No había oficialmente Mandos inalámbricos O sea que para Ladrincas Si que hay Una especie de avance Recordemos además Que el mando de Ladrincas Era un desastre Porque el cable Salía de abajo Este sería Un mando de Ladrincas Completo Con el vibrador Y la memoria Y todo esto Y mirar La última genialidad De SEGA En lugar de sacar El cable Por el sitio Al que está La consola Vamos a sacarlo Por el contrario En Ladrincas Se innovó En todas las direcciones En lo bueno Y en lo malo Fue una época De innovación Y de probata Máxima Y bueno Esto Tocaba mucho Los huevos ¿Vale? Porque Claro Tú tenías El cable Para ti Y si que es verdad Que aquí había Una especie de Ayuda Donde tú lo pegabas Y ya no daba tanto Por culo Pero claro Lo que es el alcance Del cable Se ve afectado Por salir Por el lado contrario Así que este mando La memory La memory Tiene una pantalla LCD Y diréis La pantalla LCD No hasta nada Las pilas De esto De la memory card Que eran dos pilas CR32 Algo de estas De mierda De botón gordas Vibran media hora O sea Esto es el chupacabra De las baterías Y esto es un vibrador O sea Que es un motor Que es una cosa Que chupa mucha batería O sea Que la batería Del mando de drinkas Se tienen que portar bien ¿Vale? Porque con estas dos cosas Puestas Hay peligro Lo que estaba diciendo De los precios Que se me ha ido la cabeza Por ocho pavos No van a salir seguro Hay también en su tienda Mandos De super Me parece De super licenciados Por Capcom ¿Vale? Es decir Que tienen en el mando Pues un dibujo Que si de Ryu Que si de su puta madre Estos valen 18 dólares ¿Vale? Yo creo que este va a ser El precio De los mandos Por cable Los mandos que tengan cable Que vayan a PC Y tal Yo creo que valdrán Eso Pues valdrán sus Sus 20 pavos 18 si quieren apular Y tal Pero el Bluetooth Ni de coña Los Bluetooth Van a valer Lo que le salga De las pelotas A los cabrones estos El adaptador Igual es más barato El adaptador Que va a la consola Pero Pero el mando El mando va a ser caro Habrá que ver El tema de las duraciones De batería Porque bueno El Mega Drive Saturn Con que le ponga Una batería mediana Yo creo que esto Pues te aguantará Sus 10 horas Pero el de drinkas Preocupa Y a todo esto Claro Pues no han salido Mandos de Master System Que puedes decir No te quejes capullo Que los mandos De la Mega Drive Funcionen a Master System Si claro Pero si el tema No es ese El tema es Tener un mando De la Master Que no se caiga a pedazos ¿Qué posibilidades ¿Qué posibilidades tenía Esta gente Licenciando hardware de SEGA? Pues tenía muchísimas Más posibilidades Que esto Que han mostrado Esto que han mostrado Es como no querer Meterse en el fango O sea Esto es Ojalá Sea una sonda Para probar A ver si funciona A ver si se venden Estos productos Y sacamos a la venta Cosas realmente interesantes Porque cosas que Se especulaban En foros Y tal Que claro Diréis Aquí la peña Va a fire suelto Claro Pero O sea Hardware de SEGA ¿Vale? Es un hardware Que normalmente Es caro Está buscado Se vendiera un poco Depende de que cosas ¿Qué podían haber hecho Estos que fuese una maravilla? ¿Y qué podían Encima haberlo vendido caro Y que se hubiese vendido? Pues por ejemplo De la Master System Que no han sacado Nah Podían haber sacado El chip FM ¿Sabéis lo que es el chip FM? Bueno pues ahora buscáis En Youtube Arriba, abajo, izquierda o derecha Donde esté el buscador ¿Cómo es el sonido De la Master System? ¿Y cómo es el sonido De la Master System Con el chip FM? Resulta que la Master System Que vino aquí a Europa Estaba capada En Japón también Pero luego sacaron Un amplificador Por decirlo de alguna manera Que tenía pues Un chip de sonido mejorado Esto Lo que hacía Es utilizar Un sonido Más cercano Al de Mega Drive Que al de Master System Recordemos que el sonido De Master System Era bastante trituracabezas Y hacía que Claro El lavándose al juego Mejorase mil Los juegos europeos Estaban preparados Para este chip FM No todos Pero sí algunos Esto no nos costaba nada Tenemos la licencia Sega nos cede Fabricamos chip FM ¿A cuánto? A lo que queráis 100, 200, 300 pavos Pum A la venta Se habrían vendido Porque la gente Es algo que no ha salido A la venta Sí que existía en Japón Es muy difícil de conseguir Existen planos De gente que lo ha hecho A mano ¿Vale? Y te dice Cómo hacerlo Y montarlo Y es una pirula Del copón Podrían sacarlo Para enchufar a Master System 1 Las Master System 1 Valen 300 euros Pues vamos a sacarlas A 100 o 150 Rechas La Game Gear Otra para la que no han sacado nada La Game Gear Si vais a comprar ahora Una Game Gear Veréis que os las van a vender rotas Las Game Gears No han sobrevivido Al paso del tiempo Los condensadores que tienen Se joden Dejan de funcionar Y hace que la consola Se vea peor Que no se oiga Que a veces ni funcione Podrían sacar Game Gear Nuevas ¿Vale? De hecho se ha anunciado hace poco Una Game Boy De metal ¿No? Ultra Game Boy O algo así ¿Qué falta hace De una Ultra Game Boy Con retroiluminación? Sin embargo ¿Para qué? Si las Game Boys Color Y las Pokés Valen 10 pavos Vas a cualquier tienda En segunda mano Y dices ¿A poco? 10 pavos Y esta la vende a 100 Las Game Gear Están no solo caras Sino que además están rotas Si no sabes de electrónica Les cambian los condensadores No sirven para nada De hecho Podrían mejorar un pelín Incluso la pantalla ¿No? De Game Gear Pero bueno Si tiene que salir tal como salió Porque hay licencia Dice que tiene que salir tal como salió Pues que salga tal como salió Con componentes de calidad Que no se rompan Fin Pero si se puede mejorar Podríamos mirar de mejorar Lo de las pilas ¿Eh? Que igualmente No es ninguna locura Porque hoy en día Las consolas duran Lo mismo Las portátiles Me refiero Que duraba la Game Gear Y no pasa nada ¿Mm? De Mega Drive Que si han sacado mandos Podrían haber sacado juegos ¿No? Hay muchos juegos de Mega Drive Que están muy caros hoy en día Podrían rehacerlos Podrían reeditarlos Un cartuchillo Con sus instrucciones Pan fuera a la calle De Sega Saturn De la Saturn Existía un hardware Que era La tarjeta de RPG Que mejoraba los vídeos De algunos juegos Y que te permitía ver vídeo CD Podrían sacarlo también a la venta Pero no Es mejor Dejar Que los especuladores Se hagan el agosto Y de Dreamcast También hay un hardware Muy interesante Que tampoco han decidido sacar Es que solo han sacado Mandos de mierda No han sacado Ni siquiera Las vibradoras Que me acuerdo A lo mejor El de la Dreamcast Lo tiene incluido No lo sé La Dreamcast Recordemos que una consola Que tenía acceso a internet Bla 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 Y venía con un modem De mierda De 56k Que iba más lento Que beber de botijo ¿Vale? Pues en Japón Comercializaron La tarjeta de red 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 como la que se tiene En el futuro ¿Vale? Una red de cable RJ45 Normal Este Adator de red Permite a la Dreamcast Tener internet En el futuro Y juegos Que han sido Actualizados Por la comunidad Y han resucitado Su online Pueden utilizarse Con esta tarjeta de red ¿Qué pasa? Esa tarjeta de red Ahora es carísima Y estos Podrían reproducirla Y podían una vez más Venderla al precio Que quieran Porque se iba a vender Porque no hay unidades Ya no es que esté cara Es que no hay unidades Y existen juegos Que aún tienen su online Y gente que lo quiere jugar Y no lo puede jugar Porque todas las Dreamcast Están cargadas Con modems Que no valen para nada El caso es que esto Para mí es Una oportunidad desperdiciada Aunque al menos No la han desperdiciado Del todo ¿No? Porque yo creía Que solo iban a sacar Mandos de cable De la Mega Drive Y bueno Han sacado mandos de cable De la Mega Drive Y las otro ladrincas O sea que Y al sacar los Bluetooth Como que bueno Tienen esa voluntad De mejora Pero Es que Habéis visto La de Cosas Que Podían haber venido Aquí a hacer Fire Haberse hecho En la tienda Main de Sega Y te digo yo Que se quedan Sin existencias En todo esto Que he dicho En la primera semana Nada más Con los preordes Que les mola tanto Venga a preordear Agotados en 24 horas Esto la peña Y como loco Y ahí Iré ahí a loco Bueno yo no sé Quiento estas noticias Y iremos hablando De esto Conforme vaya saliendo Nos vemos en el futuro ¡Gracias!